Otra vez el sabor Yo mejor me opongo y le digo que no a esa mujer Me suena que para quilombo, yo mejor me opongo Amigo, si le gusta vaya usted, después no pida mi socorro Yo mejor me opongo Esa es la amiga de la que me invitó ayer La mujer más linda y más loca que he podido ver Sin duda no le voy a repetir, si le gusta encarela Ayer la llevo a bailar y la pide a tomar Que poco más me contaba su vida Que si patatín, que si patatán Me vio de más y se puso a llorar Me van a enfermar, no sé qué hacer Dame la manera de que sea una buena Me van a enfermar, no sé qué hacer Te pido una no más, una buena no más Yo mejor me opongo y le digo que no a esa mujer Me suena que para quilombo, yo mejor me opongo Amigo, si le gusta vaya usted, después no pida mi socorro Yo mejor me opongo Esa es la amiga de la que me invitó ayer La mujer más linda y más loca que he podido ver Sin duda no le voy a repetir, si le gusta encarela Ayer la llevo a bailar y la pide a tomar Que poco más me contaba su vida Que si patatín, que si patatán Me vio de más y se puso a llorar Me van a enfermar, no sé qué hacer Dame la manera de que sea una buena Me van a enfermar, no sé qué hacer Te pido una no más, una buena no más Sabrosa esa acordeón, sabrosa Me van a enfermar, no sé qué hacer Me van a enfermar, no sé qué hacer No sé qué hacer Gracias por ver el video.